Cuando estuvieron en la construcción, yo les daba comida a todos, a Zapato, somos muy amigados. Lo agradezco de todo corazón. Antes que nada, me les voy a cantar una canción de despedida. ¡Ahí estamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí estamos! ¡Cantáles! ¡Me representan los pop! ¡Vámosle! ¡Vámosle! ¡Cantáles, pues! ¡Sí! Yo se ha visto que ha cantado una de esas en su página. Bueno, bueno, pues, mantengamos. ¡Es un momento! ¡Voy a un seguidor real! Así que cante una buena, pues, aunque nos burlemos, pero eso es lo que lo hace hacer más alto. ¡Sí, aunque nos burlemos! ¡Usted no le espera la guerra! ¡Aunque nos burlemos! ¡No, lo va a poner hasta arriba! ¡No, lo va a poner hasta arriba! ¡Lo siento, lo siento! ¡Lo 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 siento! ¡Hasta aquí vamos! ¡Hasta aquí lo vamos a poner! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Papi! ¡Hasta aquí vamos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Gracias. Muchas gracias a todos ustedes, público, y también muchas gracias también al señor Winter Cotá, exalcalde municipal de San Pedro Tuchá. Yo le pido las infinitas gracias al señor Winter Cotá y le pido el gran favor de todo corazón al señor Winter Cotá. Yo me patrocinio en mi carrera musical, yo me patrocinio en el señor Winter Cotá, porque todos somos los que son los que estamos. Muchas gracias. Hasta ahorita, ahorita, no quiero ni uno solo. No quiero ni uno solo. Que se vengan en el Winter. Que se vengan en el Winter. Que se vengan en el Winter. Manuela, ahí está doña Manuela, quiere dar unas palabras. Gracias, doña Manuela. 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 Ayudemos a bajar a la abuelita Cuidado Es con el hermano Ahí con los muentes Voy a hablar en tres idiomas Voy a hablar en tres idiomas Oye, atentos Y a la actual Voy a hablar en tres idiomas muy puntuales Lastimosamente Hoy estamos reunidos acá Estamos tristes Sí Que se haga justicia allá en el cielo Y que se haga justicia acá en la tierra ¿Va a decir? Mi pregunta es ¿Cuál ha sido El problema de Farruka? Esa es la pregunta ¿A quién le hizo daño? A nadie Lastimosamente Aquí en Guatemala Así funcionan las cosas Si uno no hace nada Lo critican Si uno hace bien las cosas Lo critican Si uno es Aragán Es Aragán Si uno es trabajador Es trabajador Si uno no estudia Es ignorante Y si uno estudia ¿Qué? Creído Si uno no habla Si uno no habla a las mujeres Gay le dicen Y si uno es mujer Le gusta hablar Mujeriego ¿Qué queremos? Yo no encuentro Ni un Delito Que haya cometido El muchacho Farruko Pop Simple y sencillamente Porque a él le gustaba Cantar Eso fue su gran delito Lastimosamente Les voy a comentar algo Él es una de las personas De la etnia Echí Ya no más discriminación Ya no más exclusión Yo he visto tantos comentarios Que han dado En las redes sociales Criticando a muchas personas Pero soy una de las personas Que defendí A Farruko Pop En mis comentarios Yo soy una de las personas Que les pido disculpas Quizás Mi español Un poco así Pero somos maya hablantes Somos maya hablantes Nacemos para aprender Y vamos a morir aprendiendo Aquí nadie es ignorante Y Farruko Pop Lo demostró Llegó donde pudo Donde pudo Donde su capacidad En sí Lo demostró Lastimosamente Aquí en Guatemala Donde están esos derechos humanos Donde está la libertad E igualdad Donde queda la Libertad de locomoción La libertad de emisión Del pensamiento La libertad de la cultura Tal como establece Nuestra constitución Política de la República De Guatemala Pedimos al gobierno central De Guatemala Al ministerio público Que haga las investigaciones Correspondientes Y ahí Lograr Con los Juntó that Juntos De este crimen ¡Juntos ya! 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 ¡Justicia! ¡Juntos ya! ¡Juntos ya! Ya quiero agradecer A la Empresa Calaglades Y a RT Estudio Por el apoyo incondicional que le han dado al muchacho en su momento gracias a ustedes señores, pudieron apoyar, pero aquí hay que seguir con la frente en alta, seguir apoyando a otras personas necesitadas y no solo a ellos, si nosotros tenemos a nuestro alcance apoyar a nuestros hermanos apoyemos, porque somos personas y vamos por ese mismo camino, él le tocó hoy quizás mañana tu hijo tu hija, tu papá, tu cuñado estamos expuestos en peligro pero no vamos a permitir más estarte a rodillas frente a la delincuencia que azota nuestro país queremos un cambio minuscubre, por lo menos a la delincuencia que salgamos, la de la hora y nos vamos a permitir que nosotros que nosotros nos vamos a permitir la de la hora la de la Hora que nosotros hoy nos vamos a permitir que lejan a la de la Y así es la cuenta de que los hombres y mujeres, los hombres, los hombres, los hombres, los hombres, los hombres y los hombres. Y así es la cuenta de que los hombres se han convertido en los hombres. Hace 500 años se conocen a los españoles y se han discriminado a los hombres. porque es un momento justo se hace este año no se puede hacer nada no creo que es un momento y no lo agradece por eso no tenemos el momento no tenemos que hacer nada porque es un momento porque tiene un momento donde el otro se deja de ir a la casa ¿Qué es lo que hacemos? Redes Sociales Hasta pronto, porque vamos en ese mismo camino. Pedimos, 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 muchas gracias por darme lo que el día. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! 843, 943, 943, 1053, 1073, 1073, 1073, hermano de... 1073, 1.250, 1.300, 1.400, 1.480, 1.480, 1.580, 1.590, 1.690, 1.690, 1.700, 1.700... ¡Que pase el hermano de Ferruco, hermano de Ferruco! ¡Muy bien! 1.820, 1.825, 1.825, una... 2.050, 2.050, aquí está, Carlos, 2.050, 2.150, 2.300, más o menos, 2.300, Matthew Scherer, más está dando como... ¿Cuánto? 500, 2.800, 2.900, 2.900, 2.900, 2.950, 3.000, 3.100, 3.050, 3.050, 3.060, 3.160, 3.161, 3.300, 3.300, 3.300, ayer desde las 10 de la noche o a las 9, iniciamos una recolecta ya en Guatemala y uno de nuestros paisanos, 3.500, más o menos, 3.500, 3.000, 3.000, y están dando las fichas, todo lo que tenía la señora dio. Muchas gracias. Dos niños de dulce. Ajá, bueno, aquí están, muchas gracias a ustedes, pues, yo les estaba comentando desde a las 9 de ayer, empecé a reflejar un paisano de Xela, dio 40 quetzales, y juntamos 1.050, y yo di 1.000 quetzales, y total, para no cansar, de las 9 hasta la 1 de la mañana, juntamos 4.775, de Guatemala Rancho, cuidado, 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 entonces, gracias a toda la gente, gracias. Patio Xela y Comón, y pues, ayer, desde las 10 de la noche que salió Farruko Pop, toda Guatemala estaba hoy, escuchando, soltado, feliz, y desde que venimos hoy, hasta acá, hay mucha gente en todo el mundo, están escuchando la canción de Farruko Pop, y están, pues, levantando el nombre de Altarapaz, porque aquí en Altarapaz nació la idea de Farruko Pop. Así que, muchas gracias, como 4.000 quetzales, aquí está Carlos, nosotros no recibimos dinero, ah, va, una bolsa más, pasemos de ahí, pasemos de ahí, que nos hagan el favor de recibir ahí. como 4.000, 4.775 más, casi 5.000, está acá en座uán, bueno, ahora 10.000, Gracias a todo el pueblo de Guatemala Desde que salimos ayer Y hasta acá Están donando Lo que pueden la gente Nos dieron tayullo, gracias Nos dieron chapitos, nos dieron de todo Y aquí están Y pues, gracias Señores Lo terminamos Lo importante para ellos es Caer en la ofrenda Carlos Carlos Carlos, Carlos Carlos, Carlos Carlos, Carlos Carlos, Carlos, Carlos Carlos, Carlos, Carlos Carlos, Carlos, Carlos Carlos, Carlos Martin, Carlos... ya internacionales nosotros ya 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 j y los y los Los demás jóvenes, cuando tuvieron el sueño para no demostrar este departamento, Esto es todo para vosotros, nosotros vamos a estar aquí hasta acá. Y nosotros vamos a estar aquí con la familia. La familia xanagladis. Incluso, la gente que no tiene seguir aquí con las creencias de la familia. Por el quás en que el hecho de que lo pasen, de que no se pierde, que no se pierda. pero la gente no es la historia Gracias a todos los que son paisanos de aquí de Cobán. Agradezco por el apoyo que han hecho, hermano. No quiero que quede ahí su música. ¡Que suene su música! ¡Que suene! ¡Escúchenlo! ¡Que suene el soltero feliz! 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 ¡Escúchenlo! Es cierto, la historia. Mi mamá siempre lo gustaba. Siempre lo amaba. El dolor que mi madre se respira. duele ya duele lo que estamos pasando a veces nos miran sonriendo no queremos demostrar pero gracias a Dios aquí estamos gracias por su apoyo toda la gente está reunida en esta tarde muchas gracias, bendiciones a todos hay un pastor que se pueda acercar acá para hacer una oración les pido un pastor que se hace que esté con nosotros la iglesia la iglesia la iglesia la iglesia cuídos la iglesia que desde la iglesia la iglesia El pueblo de los ciudadanos se lesionó en el pueblo de los ciudadanos. Parukapop Pero todos te mandaron. Antes de hacer que nos denecer, antes de hacer que nos denecer se lequen. Cuando se les daba a los rateos, además de nos centraron no se lequen. No sé por qué que nos déj원an. Sin embargo, no se arrepenten de la gente. Así que nosotros vamos a ponerle en lo que estamos muriendo. Por eso nos enseñamos. ayer nos pierden y nos tiren ángeles. Si nos quedan bien, no es el piso de la tierra, no es el piso de que nos denecer. No es el piso de que nos despecamos. Pues, ya no hay alguien. En el piso de que nos interesa, las mujeres que tienen que tener en cuenta y las reyes para la iglesia para que no haya sido матери en la iglesia a la iglesia unas maneras que no se sienten nos quieren que no se sienten a la iglesia se sienten hay que estar con nosotros vamos a tener el amor hay que estar históricos en la iglesia ¿Qué es el Señor? el apocalipsis capítulo 10 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 muchas gracias por haber asistido un apocalipsis capítulo 10 un apocalipsis capítulo 10 muchos la apocalipsis capítulo 10 un 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 apocalipsis capítulo 10